1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 Puritana de salón Tanguita de serpiente Pero ¿dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy? No mires atrás Que ya no estoy ¿Dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy? Si miras atrás Mañana es hoy ¿Dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy? Si miras atrás Ya no estoy Nena, ¿dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy? ¿Quién te parece que soy? Que sepas que el final No empieza hoy Que sepas que el final No empieza hoy 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 Gracias.